¡Hola! Hola Hola Las excursiones en bici te sientan bien Pedaleando por verdes colinas No, no puertos españoles Qué bonito, deben ser muy duros Venía a ver qué tal te iba y ya lo sé Lo de Stan te afecta Oh no, me encanta que me desprecien todos mis compañeros ¿Recuerdas cuando descubriste que al delantero le daban las preguntas de los exámenes? Que me convencieras de que acudiera a la administración Soportaste muchas presiones y salió bien Dejaron de hablarme, me quemaron el coche